Aquí ya me presentaba como el esclavo, al ratón, ¿no? ¿Quién vive? El de hoy. Entonces, el ratón piensa, ¿no? ¿Qué me pasará? Mientras que el hoy, ¿qué pensará? ¿Qué voy a hacer? El ratón tratará de hacer todo lo posible para evitar que los demás le hagan daños. Mientras que el hoy hará todo lo que hace por sí, hace los demás. Mientras que un enfrento, un esclavo que no depende de él, y un hombre libre que tiene, dueña de sus acciones, y puede poseer como mejor el país. Entonces, pasamos a Adela Cortina. Para Adela Cortina, ¿qué estaba pasando con la sociedad? ¿Qué significa que habíamos perdido el de los y el de hoy? Ajá. El de los es la realidad de la planetidad, y el de hoy es la realidad de él, de ver. O sea, el ser humano, ya no sabía qué eran los buenos y qué eran los malos. ¿Sí? Anteriormente, en los griegos, los griegos siempre se daban cuenta que el ser humano se considera un ser malo, vicioso. Pero, había un camino para llevarlo a la virtud. En la sociedad ahora, no hay eso. Entonces, estamos en relativismo, cada uno hace lo que quiere. Y cada uno va a tener, esto es un vuelco para mí, esto es lo mejor, y no habrá algo que lo dirija y que lo haga mejorar. Esa función es lo que se ha perdido. Se ha perdido, para ver, porque era la finalidad. Pero, el problema es que antes se tenía la finalidad porque se tenían creencias, ¿no? Como puede ser un prisionismo, ¿no? Pero haberse creído eso, todo eso, el hombre queda en la nada. ¿Cómo puede llegar a encontrar de nuevo una creencia que lo lleve otra vez a la virtud? Por medio del diálogo y por medio de la fundamentación, encontrar acciones que por medio de la fundamentación puedan ser consideradas como todo, como si está, algo que puede llegar a ser universales. Esto podría ser, por ejemplo, los derechos humanos. Sí, porque cada uno de las normas, de los derechos humanos, tiene universalidad. Por ejemplo, ¿quién va a ser en contra del derecho a la vida? ¿Derecho a la libertad? ¿No? Entonces, para ver la comida, había una manera de llegar de un concepto, de un fundamento que en Evo trata de llegar al universal. ¿No? Como estamos hablando, ¿no? Que todo es particular, entonces, que hubo lo que... De Evo, respetando el de ellos y el de otros, la finalidad y el deber. Entonces, también, el ser humano ahí va a tener el deber. ¿El deber de qué? De ser soledad. Ah, me olvidaba algo de Rob. Hablando de eso. Para Rob, lo que va a llegar con los dos... Al final, que serán tres. Porque el segundo se derroja. El primero será la... Es decir, estará bien que alguien tenga más y depende de su politocracia. Que se esfuerza más dentro de la justicia. Pero, esto será justificable, si es que con esa meditocracia se va, ¿qué? A la solidaridad. Es decir, que esta persona tenga más cosas, ¿para qué? Ahí va. Con esto. A los demás, sí, por mí, de ingeniería. Pero, ¿esto estará subordinado a qué? A la libertad. Esto indica que nadie, nadie, nadie va a poder pasar sobre ti para favorecer a otro. Por ejemplo, supongamos que viene una empresa guinera. Y esto va a dar mucho canto. Pero, esto se encuentra justamente en la propiedad de una comunidad. No es una comunidad pobre. Pero, por ese, ¿cómo se va a decir? Ese beneficio no se podrá pasar sobre su libertad de ellos. Y a la vez, supongamos que hay unas personas que tienen un montón de terrenos. Pero, y eso le sería cubrir a un montón de personas pobres. Pero tampoco se podrá pasar por encima de nadie. Ninguno hace que es rico esa mujer. Entonces, siempre se tiene que dar la libertad que está acá, cuando tenía la libertad básica, el respeto. Sin respeto, no puede haber nada. O sea, el respeto es que uno no dice nada. No considera nadie como señor de clase. Todos tienen que ser eficaz por igual. Sean ricos o son ricos. Entonces, la meditoplasia quiere decir igual a eso. El respeto igual a eso es una justificación y es que eso va a ayudar a los que tienen menos. Pero no se podrá basar sobre la solidaridad, porque hay muchos sistemas que, por solidario, le van a quitar lo que tienen a otros. Y no, porque siempre se pega el respeto a todos los que tienen. Estos son los dos principios de justicia. Que el primer principio es la libertad y el segundo principio es la libertad. Se va a tener una. Y con eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué haces? Entonces, con eso, hasta acá. En el final, les van a ser Schopenhauer, Nietzsche, Sabater, la de la Comina y Robert. A ver, ¿cuál es el libro más importante de Schopenhauer? El libro de Schopenhauer. ¿Cuál es el libro de Schopenhauer? El mundo como voluntad y representación. El libro de Nietzsche. Así, Pablo Sanz. El libro que hemos analizado es de Sabater. Ética para amado. El libro de Adela Comina. Y el libro de Rol. Teoría de la Cusita. Son todos los libros que hemos analizado en la Cusita. Y va a entrar en el final.